Música De tu cementería ya no puedo salir He perdido el sueño y todas las ganas de vivir Ahora tus fantasmas vienen todos a por mi Quieren estirparme el alma con un bisturí Quieren estirparme el alma con un bisturí Andaba por las nubes pero luego me caí Y no sé subir Ahora todo me recuerda cuando estábamos juntas Cuando todo estaba bien Las luces se tornaron y todo se ha puesto oscuro Pero tú no lo ves Mi piel ya no siente nada Está como antes de ser Ya me distingue las caras Se me pide que es humana Pero parece un demorio con alas Si lo disparo en ella apaga las balas Una quimera que luego te apuñala De tu cementería ya no puedo salir He perdido el sueño y todas las ganas de vivir Ahora tus fantasmas vienen todos a por mi Quieren estirparme el alma con un bisturí Andaba por las nubes pero luego me caí Y no sé subir Los demonios me han llamado Me esperan en el cesá Dicen que eres un bruján Dicen que eres el lío No voy a buscarte al infierno Ni que te sale de un cuero No es lo contrario de mi corazón Y al entonces no lo encuentro No, no es lo contrario de mi corazón No, no No lo encuentro No lo encuentro Tengo que conmigo clavados en mi piel Estoy deshaciendo lo que está mal y bien Sigo bajo tierra por no entenderte Pensé que era fuerte Ahora ve a la muerte Ve a la muerte Ve a la muerte Y pensé que era fuerte De tu cementería ya no puedo salir He perdido el sueño y todas las ganas de vivir Ahora tus fantasmas vienen todos a por mi Quieren a por mi con un bisturí Quieren activarme el alma con un bisturí De tu cementería ya no puedo salir Andaba por las nubes pero luego me caí